Hola que tal amigos televidentes de San Juan TV y María Visión, en esta ocasión les voy a recomendar el libro de La princesa y el pirata del autor Alfredo Gómez Cerda y Teo Puebla. Bueno, en este libro habla sobre una princesa que se llama Filomena, ella vive en una torre de marfil y plata, ella nunca ha salido de esa torre, un día un príncipe andaba pues cabalgando en el bosque, en las tardes la princesa Filomena diario se ponía pues a cepillar su larga cabellera y mientras se cepillaba pues ella cantaba una bonita canción, pues como ya les comentaba, un día el príncipe estaba cabalgando en el bosque y al oír la preciosa canción de la princesa Filomena pues lo cautivó, entonces al oír esta canción pues buscó rápido pues de dónde venía esa hermosa voz, el príncipe llegó a la torre y al ver a la princesa pues quedó cautivado, la princesa Filomena volteó hacia abajo y miró al príncipe, entonces ella le preguntó pues que quién era verdad y el príncipe pues le dijo que pues era un apuesto príncipe, entonces le dijo la princesa que qué era lo que estaba haciendo ahí, entonces el príncipe le comentó de que pues él iba en busca de la princesa Blancanieves que porque pues ella había mordido una manzana envenenada y estaba pues tendida en su ataúd y pues estaba custodiada por los siete enanos, pero el príncipe le comentó que pues si ella decidía casarse con él pues dejaba a un lado a la princesa Blancanieves, entonces la princesa Filomena pues no le hizo caso y se volteó y siguió peinando su larga cabellera, el príncipe pues verdad con la simple volteada de la princesa entendió que pues la princesa no quería casarse con él, después de un tiempo llegó otro príncipe el cual era el de la bella durmiente, también él iba en pues su carroza arrastrándola de cuatro corceles muy bonitos, blancos verdad, entonces como ya era costumbre la princesa Filomena por las tardes pues como ya les había dicho cepillaba su larga cabellera y al momento de cepillarla ella cantaba una canción y así sucesivamente llegaron otros príncipes y si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó con los demás príncipes que llegaron a la torre de marfil de la princesa Filomena pues vayan a su biblioteca más cercana para que sepan qué fue lo que sucedió con la princesa Filomena, con el pirata y los demás príncipes.